Oigan, ¿cómo sigue la gente con la estupidista de que Hillary sería mejor que Trump? La verdad es que acuérdense que a nosotros, vaya, no nos beneficia ninguno. Aquí el compa Waldy nos está recordando lo bien interesante respecto de Clinton, el esposo de Hilaria. Resulta que Clinton hizo dos operaciones muy importantes contra los migrantes, la operación Guardian y la operación Río Grande. La Guardian se hizo en California y la Río Grande en Texas. ¿Y saben qué fue? A ver, a ver, ¿qué nos digan qué fue? ¿Qué nos digan qué fue? Construyeron muros. Antes que Trump, Clinton construyó muros. Obviamente Hilaria, pues no me digas que se puso al pedo con su marido. Yo no la vi que le armara pedo. ¿Ustedes lo vieron? Yo lo vi. Pues bueno, también quiero decirles que, como bien dice Waldy, pues resulta que Clinton hizo leyes en contra de los migrantes para poderlos regresar. ¿Saben cuántos han salido de Estados Unidos a través de las leyes que Bill Clinton y el Partido Demócrata propiciaron de una manera muy amable para los migrantes? Dos millones. Dos millones. De 1993 a 2001. Eso fue lo que salió. Y bueno, las leyes esas siguen vigentes. Las sigue ocupando Barack Obama. Barack Obama que es muy bueno a diferencia de Trump. Muy bueno a diferencia de Trump. Chale con Obama, ¿no? Entonces, nada más para que les quede clarito eso, nosotros no podemos festejar el Día de la Independencia con base en todo lo que está ocurriendo. Tenemos un Estados Unidos que nos está oprimiendo, nos está saqueando. Unos gobernantes que nos están vendiendo a ellos todo el tiempo de manera salvaje. Y que bueno, pues nosotros no podemos hacer que el grito de la independencia sea un grito real porque no tenemos un México independiente. Porque es todo lo contrario. Hay una privatización. Bueno, hasta las playas están privatizándose. El 20% del territorio nacional está en manos de mineras. Entonces, ¿cuál la independencia? ¿Cuál la independencia después de que Enrique Peña Nieto dijo que iba a salvar, iba a rescatar a España? Y bueno, nada más para que nos quede muy clarito esto. Lo más importante el 15 de septiembre es que hay protestas en todo el país. En todo el país la gente salió a la calle. En la Ciudad de México las clases medias inundaron reforma para decirle a Peña Nieto que se tiene que largar. Y Peña Nieto agarró y dijo, yo no me voy a ir porque una minoría, bueno, más bien con baba le diría, porque una minoría quiere que me vaya. Si es que esa voz grave no le quedaría a él. Entonces, el punto está en que hay un desgobierno en México, que hay un verdadero caos en todos lados, que la gente está hasta la madre. Y que bueno, y de independencia pues no podemos festejar nada. Y pues les aclaramos que con Estados Unidos pues menos independencia va a haber. Sea Hilaria o sea Trump, ellos son peleles de los financieros, de las transnacionales, de las corporaciones. Les da igual que sea Trump, que sea Hilaria, que sea negro, que sea blanco. Eso no importa, lo importante es la agenda que ellos tienen para seguir saqueando y pues haciéndose más ricos, que todavía no entendemos para qué quieren ser tan, tan, tan ricos. Así que pues una felicitación a toda la gente que salió a protestar el 15 de septiembre. Tenemos que seguir avanzando en toda esta manifestación de expresión. Sí quisiéramos tener un gobierno decente que ya pudiera hacer un gobierno de transición, como bien dijo Andrés Manuel López Obrador, para que podamos presentarnos a unas elecciones pacíficas y transparentes en 2018. Así que ni Hilaria ni Trump, porque los muros a los dos les es un buen negocio.